Las primeras carteleras de Top Rank luego de la pandemia dejaron varios detalles para el comentario, pero el más importante sin duda es el futuro del título OMB de las 126 libras. Shakur Stevenson que noqueó a Félix Caravaggio en la primera cartelera ya sabemos que abandona ese cetro, el que ganó, venciendo a su cuñado y nunca lo había defendido. En coincidencia al monarca OMB pero del peso super gallo, Emanuel Lavarrete está abandonando esa división y obviamente amparado en los estatutos de la OMB será el primer aspirante a pelear por el cetro vacante. La pregunta es, ¿contra quién lo hará? Y esta semana en la segunda cartelera de Top Rank se presentó otro ex campeón OMB de esa misma categoría, la 122, me refiero a Jesse Magdaleno que venció en una accidentada pelea al dominicano Jennifer Vicente. Magdaleno ya es directo aspirante, condición que deberá dilucidarse con el irlandese Michael Conlan que ya es campeón intercontinental de las 126 libras en la misma organización. El objetivo de este video es imaginar cuál de estos dos rivales sería el ideal para que Navarrete, a mi juicio la mejor figura del boxeo mexicano en el 2019, nos brinde una buena pelea, gane la misma y se convierta en monarca pluma. Tanto Conlan como Magdaleno son rivales de respeto, pero en este último caso el de Magdaleno, por lo visto en su presentación de este jueves por ESPN desde Las Vegas, el nacido en esa ciudad parece estar muy lejos del nivel que podría comprometer una victoria del vaquero Navarrete. La expectativa del jueves era ver que traía Magdaleno y la siempre latente posibilidad de que la inactividad debido al parón por la pandemia del coronavirus hubiera afectado su desempeño. Y es posible que lo haya hecho, por más que como presumíamos en lo previo, Vicente iba a ser un duro rival. El dominicano planteó la pelea que siempre plantea, presión y mucho golpeo, aunque esta vez carente de precisión, nula efectividad y peor que eso, sin variaciones en su ofensiva. Amén claro de una defensa endeble. Magdaleno peleó desde afuera del anillo, moviéndose permanentemente y apostando tanto al contragolpeo como a la velocidad de sus combinaciones. Pero fue intermitente, demasiado intermitente. Se notó falto de boxeo con un cardio forzado y que le falló en demasía, especialmente cuando debía tomarse descansos en las cuerdas o en las esquinas. Allí se cerraba y le permitía golpear a un Vicente sin mucho discernimiento para ajustar los golpes de poder. Y en ese caso Magdaleno aprovechaba la pobre defensa del dominicano para contragolpear. Fue así que lo mandó dos veces a la lona. En el resto fue muy poca cosa. Logró conectar algunos golpes duros, pero debió en más de una vez recurrir al amague desesperado cuando Vicente, sin mucho orden, le llegaba con sus trayazos. El dominicano, es verdad, pudo hacer mejor papel, pero la falta de boxeo también le pasó factura. Sus golpes bajos, sumado a un golpe posiblemente ilegal. Durante un pedido de protección, desembocaron en su descalificación en el noveno y penúltimo asalto. Magdaleno ganó, es verdad, pero no quedó conforme y deberá mejorar mucho si quiere realmente volver al primer plano. El invicto olímpico Michael Conlan es hoy el primer contendiente a disputar el cetro OMB. De hecho, ya lo era para medirse contra Shakur Stevenson. Por ello, el abandono del cetro por parte del estadounidense lo deja aparentemente con la puerta para ser el principal candidato en esa pelea por el cetro vacante. Si sumamos el derecho que tiene de por sí el campeón que sube, en el caso de Navarrete, no habría dudas en asegurar que esa sería la pelea que dilucidaría el nuevo campeón. Sin embargo, no siempre la lógica se impone en los movimientos que realizan estos organismos. Todo depende del factor económico, la influencia de las promotoras, los representantes, etcétera, etcétera. En términos de influencia mediática, Conlan es una referencia de respeto, pero en Inglaterra o Irlanda. En el resto, en general, no ha despegado como una gran atracción. Mientras que bastan los nombres de Navarrete y Magdaleno para levantar cualquier platea. O sea, cualquiera de estos dos podría ser el rival del vaquero Navarrete cuando tengan que enfrentarse por el título vacante de las 126 libras. Michael Conlan fue una estrella del boxeo aficionado y bajo esa estrella debutó en el profesionalismo, prometiendo mucho, es verdad, pero sin haber concretado mucho hasta el presente. Ese título en 126 sería el inicio del verdadero éxito y en ese momento dejaría de ser considerado ese eterno gran prospecto. Pero la pregunta es, ¿le puede ganar a Emanuel Navarrete? El irlandés es rápido, tiene un excelente juego de piernas, un golpeo muy preciso y en general, además de tener una buena asimilación, es muy difícil conectarlo por su permanente movilidad. Conlan tanto cambia de guardia como es dueño de un sinuoso cuerpeo con el que pasa muchos, demasiados golpes. Navarrete es la contraparte, sería el que pondría la presión, los golpes de poder desde todas las distancias o cortaría el cuadrilátero para buscarle los planos medios y bajarle la movilidad en la eventualidad de que intente llegar a la victoria por knockout. Conlan no parece tener una pegada que lastime a un rival como Navarrete, pero atención, es un 126 libras natural. Ya el vaquero estaría subiendo y en ese caso hay que ver cómo se adapta. Es más duro que Conlan, es verdad, pero es más lento. La pelea entre ambos, yo no tengo dudas, se iría a la distancia y terminaría muy cerrada. O sea, el triunfo sería para cualquiera. Ya en el caso de Magdaleno, al menos ese Magdaleno que vimos ante Vicente no tiene nada que hacer ante Emanuel Navarrete. Lo vimos muy lento, los reflejos le fallaron en más de una ocasión, se llevó golpes muy duros de un rival que era más entusiasmo que otra cosa. Y si decide esperar contra las cuerdas a un golpeador insistente y de pegada fuerte como Navarrete, terminaría noqueado. En conclusión, si queremos ver una pelea pareja, el rival debe ser Conlan. Si queremos ver campeón de antemano al vaquero, el rival debe ser Jesse Magdaleno. Como sea, cualquiera de los dos nos van a permitir ver una gran batalla, algo que merece a quien nosotros consideramos el mejor pugilista mexicano del 2019 y que debe esforzarse para seguirlo siendo en este 2020.